¿Qué es mi página? Es Sonido Yamboyambo y en YouTube me encuentran como el canal de Marty Entertainment Gracias Gracias por permitirnos un pequeño espacio aquí en tus cámaras y le mandamos un saludado a todo tu público que bueno pues nos está sintonizando allá en casita Ok, gracias Estamos con Sonido Destructor, Darón Jiménez ya tenemos un ratito aquí de este lado estamos parte del stand de los chingos destructores estamos abiertos a cualquier evento, cualquier feria 15 años de todo tipo tenemos un trailer y un camión de equipo, planta propia Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal de Marty Bueno pues en esta ocasión nos encontramos aquí en el Boja municipio de la Arenal hoy fecejando aquí al señor de los olivos Hoy en esta bonita tarde cartel de lujo con Sonido Destructor contra Sonido La Changa también por ahí estará Masterboy y Sonido Emigrante Latino así que ahí está la invitación para que nos sigan a través de las redes sociales así que aquí iniciamos ¡Gracias! 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 desde el 2015, por ahí sí, 2014, ahí empezamos a, porque es esto de la cariñada, de la locutoreada, más que nada, y bueno, pues desde allá hasta acá, pues le hemos estado echando los kilos. ¿De dónde eres, perdón? Somos originarios igual de donde es el sonido, del texto de Victoria. Ah, ok. Y entonces ya llevas buen rato así de trayectoria. Sí, ya llevamos un poquito de tiempo aquí en el Espíritu del Ambiente, te vuelvo a comentar, nosotros, bueno, yo empecé en este movimiento, gracias a mi papá, que bueno, pues igual también tenía un pequeño sonidillo, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde nosotros empezamos a agarrar el micrófono y pues hay poquito a poquito le vamos echando. Ok, sí. ¿Redes sociales donde te puedan contactar, donde puedan seguirte? En Facebook, como Michelle Martínez Basilio, ahí nos pueden encontrar, este, cualquier, este, no sé, eventito, cabinita, que se guste, ¿no? Para lo que es este, el sonido de su autor, pues estamos a su orden. Ahí está, amigos, ahí, nuestro gran amigo. Ahí igual, en la página oficial del sonido, pues ahí está igual, los números, este, cualquier cosilla, cualquier duda, pues ahí estamos. Ahí está, amigos. No, no, muchas gracias por, ahora sí, por permitirnos, por darte el tiempo de, ahora sí que de atendernos, muchísimas gracias. No, 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 al contrario, gracias por permitirnos un pequeño espacio aquí en tus cámaras y le mandamos un saludar a todas tus, a todo tu público, que bueno, pues nos está sintonizando allá en casita. Ok, gracias. Nos vemos, si nos está. Ahí está, amigos, la entrevista, ¿DJ? El DJ, si nos pudieras, este, decir algo acerca de tu trayectoria, eh, aquí con... Estamos trabajando con sonido de escritor, Darón Jiménez, ya tenemos un ratito aquí de este lado, este, estamos parte del escape de los chicos de escritores. Estamos abiertos a cualquier evento, cualquier feria, quince años de todo tipo, tenemos un trailer y un camión de equipo, planta propia, tenemos fechas disponibles. De hecho, la próxima semana tenemos una gira, en el estado de México, en Puebla, ahí estamos viciéndose en YouTube, en las páginas de mi amigo, que es... Sonido Yoambo Jambo y Marty Entertainment, ahí en el canal de Marty. En la comp, ahí tenemos también los videos con Richard TV, tenemos parte de la infraestructura de el gran amigo, este... Miguel Martínez, es parte de la infraestructura de Miguel Martínez, es parte del equipo, ahí estamos a sus órdenes, saludos, vengan a bailar, manda, un poquito de todo, salsita, cumbia, de todo, guarachita. Vengan a un ratito. Ahí está, amigos, ahí está la transmisión para todos ustedes, gracias, nos vemos. Vale, gracias. ¡Gracias! 2020 El año que el mundo cambió El año que nuestras vidas dieron Un giro inesperado Fue una, una batalla Ahora, en esta nueva etapa Recordando a cada una de las personas que se nos atentaron Hoy damos gracias a Dios Por estar aquí, en este lugar Gozando, viviendo este momento La vida sigue su curso Sonido Destructor 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 La calidad La potencia Se unen en este concepto Formado con el único propósito Que disfrutense esta noche Al máximo Baila Disfruta Hoy haremos que esta noche sea inolvidable para ti La excelencia y calidad De audio e iluminación La gana tenemos nosotros Está aquí el sonido que destella un gran reflejo Sonido Destructor Infraestructura De sonido samural Ahora formando parte de nuestro equipo De destructor El Pequeño Gigante El Pequeño Gigante San Salvador Hidalgo San Salvador Hidalgo Una historia como esta No hay otra igual El señor Arón Jiménez Se da una bienvenida Staff técnico Los Choco Destructores Es hora de dar comienzo a este evento Bienvenidos al mundo fantástico El señor Arón Jiménez Sonido Destructor Sonido Destructor El Pequeño Gigante Bueno mis amigos En esta noche Somos más que contentos Que le hagan una gana Con esa gente linda Hoy nos encontramos De gente maravillosa En boca Vamos a empezar Buenas noches Hoy enviamos un saludo cordial A toda la gente Comitiva organizadora Consecuente en la vida De los milagros El señor Arón Jiménez Hoy nos encontramos Bien contentos Estamos trabajando De ser empezando Con todos ustedes Con la gente Vamos a invitarlos A que se vea la romana Bueno pues tenemos Ya pues a la cantina Donde contamos Con bastante La vida de mi vida Contamos con las mechilatas Los pitufos Las monas De un idioma De cinco y de diez Y de ese lado Vamos y caballeros Buenas noches Hoy en esta noche Queremos empezar Con una manera especial Algo de la música Con la santa 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 Un tema Que va a quedar Dedicado Buenas Por ciento Con cariño Para la reina De todos los mexicanos Un tema clásico Algo dedicado Con cariño Para todos ustedes Las viejas reinas Por supuesto Para todas las viejas Ventuitas Vamos a dedicarse Con cariño Para ustedes Un tema Con tamores Un tema Con guacharaca Vamos a empezar Vos 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 Ros ¡Suscríbete al canal!